hola y hoy te invito a que me acompañes a elaborar este lindo proyecto hola hola bienvenidos bienvenidas es un placer para mí tenerlos acá nuevamente hoy vamos a estar con este pequeño proyecto pero que es muy lindo es muy fácil de comercializar a la hora de si deseas emprender y lo quieres comercializar tiene pocos gastos en material es fácil de hacer y es muy lindo a mí me encanta estos son los aretes los hice con cristal aquí tienen la parte del pin y miren les elabore para complementar un collar fantasmita con cristalitos y con balines de golf y el dije exactamente a los aretes solo que nos lleva pin un collar fantasmita ok así que vamos con la lista de materiales y en este caso utilice cristales también de 10 milímetros solo que en color tornasol miren qué bonito y decidí también comenzar con el collar en vez de cristales pequeñitos con unas agatas de 8 milímetros ustedes pueden utilizar de 6 de 8 de los de la medida que ustedes decidan pongan a volar esa imaginación para que ustedes vean cómo se ve de una manera y de otra entonces tenemos tres cristales de 10 milímetros tenemos 8 ágatas de 8 milímetros balines en golf y tenemos 6 pueden ser de acero dorado plateado como ustedes desean dos argollas que son las que va a llevar el dije que previamente las colabore con alambre 18 el cierre grapa no sé cómo la llaman en tu país y la argolla que va al final también tenemos alambre 26 donde vamos a sujetar el cristal de nuestra base con alambre 26 calibre 26 y alambre calibre 18 con el que vamos a elaborar la base como siempre pinza de silicón utilice este tipo de pinza de mandril si ustedes la tienen fabuloso si no con lo que tengan a mano podemos trabajar para los aretes yo corté 13 centímetros de alambre calibre 18 prefiero que me sobre y no que me falte y para el dije escogí 13 centímetros de alambre calibre 18 como siempre nuestras pinzas planas y pinza de corte que no puede faltar entonces ok acá tenemos nuestro alambre calibre 18 vamos a plancharlo para que esté en forma con el mandril más delgado les voy a decir aproximadamente cuánto miren estos mandriles para que tengan una idea a ver acá tenemos el mandril más delgado que mide 6 centímetros exactamente 6 centímetros y el más grueso que mide 8 centímetros ok así ustedes tienen una idea para buscar mandriles similares o más grande o más pequeño como ustedes deseen pero la idea es de esta medida entonces listo nuestro alambre comenzamos a hacer nuestro primer círculo que nos va a quedar de esta manera así paralelo a ese vamos a hacer el segundo tratamos de no pegarnos tanto a este primer círculo para que no se nos monte al momento de dar la vuelta giramos con calma estirando bien esto acá para que no nos quede deforme y lo vamos a pasar por arriba por la parte de arriba acá tenemos ok aquí tenemos nuestro segundo círculo ahora vamos con nuestro tercer círculo damos la vuelta nos va a quedar como una vez y pegamos acá y vamos a dar nuestra tercera vuelta pero esta vez la voy a pasar por la parte de atrás de esta manera halamos bien halamos bien con cuidado para que no se deforme pero si de manera firme y nos va a quedar algo como esto fíjense ok y aquí con este excedente de alambre vamos a hacer el último aro pero fíjense cómo van a hacer el mandril más delgado lo vamos a colocar dentro del primer círculo que hicimos así y de esta manera nos va a quedar el mandril más grueso vamos a ver si lo aprecian así abajo entonces sostenemos para mí es más difícil porque estuvieron a través del celular pero sostenemos acá y comenzamos a girar por la parte de atrás con cuidado agarramos acá y nos va a dar esta forma con nuestros deditos después vamos dando forma a eso miren entonces qué pasa que aquí hay un excedente por la parte de atrás que va a ser nuestro pin obviamente me va a sobrar alambre pero yo prefiero que sobre y no que falte con la pinza plana tú agarras de esta manera subes y ya tienes el pin luego vamos a cortar la medida un centímetro centímetro y medio en este caso voy a dejar y cortamos acá y pulimos esa puntita para que no moleste ¿verdad? listo acá bueno terminamos de de dar los últimos detalles que no deben faltar para que el trabajo nos quede bien lindo lista la primera base de arete voy a ir adelantando la segunda para que ustedes vean el proceso cómo va siendo y aquí ya tenemos listas nuestras dos bases ahora qué vamos a hacer vamos a tomar el alambre calibre 26 y yo voy a medir 12 centímetros aproximadamente puede ser menos pero como les dije me gusta trabajar cómoda 12 centímetros y acá cortamos y qué vamos a hacer vamos a tomar nuestra base y vamos a dar tres giros con el alambre calibre 26 de esta manera si quieres se pueden ayudar con la pinza plana yo lo hago frecuentemente porque es una manera más fácil de trabajar una, dos y la tercera de todas maneras la lista de materiales yo siempre la dejo en la cajita de descripción cortamos excedente y con la pinza plana rematamos ¿verdad? para que no nos vayan a molestar y porque estos detallitos no se pueden dejar por fuera ahora lo colocas de esta manera así como se ve acá ok y vamos con el cristal yo amo estos cristales dan un brillo increíble en las creaciones sujetas acá volteas la base al contrario para trabajar más fácil y comenzamos a pasar nuestro alambre 26 para hacer nuestro primer amarre uno aquí el segundo y vamos con el último fíjense en todo el alambre que me sobró con este voy a trabajar el segundo arete para no perder material retocamos acá listo van a notar van a notar que aquí se movió el pin pero entonces ustedes lo van con la manito ¿verdad? lo van llevando hasta allá hasta más adentro del cristal y vuelven a enderezarlo de esta manera y listo ya tenemos nuestro primer aretito con su pin miren que bonito queda aquí voy ahora con el segundo arete me estoy sujetando de la base miren que bien se trabaja con la pinza plan este tipo de maniobra así no sufren tanto las uñitas ok vamos a unir aquí para que queden bien pegaditas con cuidadito cortamos el excedente y damos el último toque volteamos nuestra base y vamos con nuestro segundo cristal miren como donde vamos a agarrarnos de atrás ok sujeten el alambre de la base de esta manera para evitar que se mueva el cristal perdón sujeten el cristal primera vuelta vamos a irnos por aquí atrás nuestra segunda vuelta y la tercera cortamos este es un trabajo muy mecánico que una vez que lo hagan en un momentito van a tener un juego listo enderezamos nuestro pin y listo ya tenemos el segundo arete ok después ustedes van a chequear los detallitos que este arito quede bien cerrado que quede todo que quede todo muy derechito esos detallitos que no podemos olvidar aquí ya adelanté la base del dije con 5 o 6 centímetros de alambre calibre 26 5 centímetros es suficiente para que sujeten en el cristal de la base ok para así no desperdiciamos los materiales vamos con la tercera vuelta cerramos aquí con cuidadito para no rayar nuestro alambre cortamos y rematamos volteamos la base al revés ya vaya va aquí nos quedó bien estos detallitos estos detallitos que no podemos olvidar ni dejar pasar ahora bien colocamos el cristal de esta manera damos nuestra primera vuelta así una podemos pasar por entre el alambre del dije la punta lo que queda de la base y la tercera con mucha paciencia al principio ok mire con 6 centímetros y todavía sobró alambre vamos a cortar el excedente retocamos acá ok y aquí ya va que es que me gusta que quede bien bien prolijo el trabajo y acá vamos a ajustar bien lo que sobró de la base donde va el cristal de esta manera y arreglamos acá ya todo esto que se hace aquí al final es manual aquí ok listo tenemos ya nuestro dije con las dos argollitas que elabore previamente con alambre calibre 18 las elabore y le digo con la pinza 6 en 1 en el mandril número 2 en este pueden hacerlo más grande yo lo hice con esta porque en el color rojo en el otro collar color rojo los cristales son pequeñitos entonces si hago la argolla más grande pues se podía mover de un lado a otro vamos con nuestras dos pinzas planas vamos pues agarramos acá abrimos hacia adelante y hacia atrás nunca de lado colocamos nuestra primera argollita cerramos alguien me preguntó creo que a través de tiktok que como hacía para que las argollitas quedaran como soldadas bueno hay que tener o alambre 18 o alambre 16 y unas buenas pinzas de corte vamos a tener la otra argollita acá abrimos con las dos pinzas planas adelante y hacia atrás y cerramos vamos a no presionar mucho para que no se nos raye el alambre ok siempre siempre me gusta colocar dos argollitas da no se un toque como un poquito más elegante y de paso es más seguro ahora hay un hay un uno de los materiales que se me olvidó comentarles que es el el nylon rígido que es este que es el que normalmente venden para los collares fantasmitas ok porque cuando he utilizado el nylon normal aunque sea rígido se se aprueba un poquito el collar en cambio este tiene la particularidad que es un poquito más más grueso más firme y entonces nos va a ayudar a una mejor finalización del proyecto seguimos tomamos el nylon ya ustedes determinarán de que largo lo quieren normalmente depende del cuello de la cliente la medida que ustedes manejen para esto y vamos a colocar dos grapitas ok lo ideal sería que aquí fuera una grapa y un tapanudo pero ayer la salida de un pedido bastante grande nos dejó sin tapanudos entonces que nada nos detenga vamos a seguir dos grapitas agarro el mosquetón y lo coloco directamente del nylon colocamos dentro de las grapitas la otra punta lo corremos y cerramos puede ser con una pinza plana o hay unas pinzas que también las tengo pero casi no utilizo que son para cerrar las grapitas aquí cerramos nuestra primera y nuestra segunda con el tapanudo queda mucho más lindo porque no se ven pero recomiendo en unos próximos videos hacemos uno con tapanudos vamos a cortar el excedente bien pegadito de la grapa y vamos a ingresar los materiales entonces nos vamos con una agata y un balín y un balín aquí está recuerda que los materiales se los voy a dejar de todas maneras en la cajita y si este video te gustó por favor te agradecería mucho el apoyo que lo compartas porque hay personas que a lo mejor lo van a necesitar y aquí tenemos nuestra línea ok fíjense una agata de 8 milímetros un balín una agata un balín una agata un balín y aquí vamos a colocar nuestro bicho va a quedar de esta manera así y vamos ahora con lo que nos queda de las agatas que bonito se está viendo nuestro proyecto ok ahora vamos a medir el largo que queremos el collar yo lo hice exactamente de 33 centímetros vamos a colocar nuestras dos grapitas un eslabón de una cadena o una argolla lo que ustedes decidan y vamos a cerrar vamos a ingresar acá adentro esto es un juego que se hace súper súper rápido y cerramos nuestra grapita cortamos excedente los detalles me gusta más con tapa nudo como les dije anteriormente pero bueno y listo ya tenemos acá nuestro collar de esta manera miren que lindo se ve se ve hermoso además que para esta fecha hasta el día de hoy este tono está súper en tendencia en el año 2022 el mes de septiembre lo digo porque después si lo ven mucho tiempo después a lo mejor ya no está en tendencia ese tono pero ahora está súper en tendencia con nuestros areticos miren qué bonito se ve miren qué bonito y qué delicado se ve pueden apreciarlo acá y los aretitos es un color tornasol que da reflejos color violeta rosa y se ve súper lindo ya saben si les gustó este video pueden compartirlo y un like que me van a ayudar mucho con ello y se los voy a agradecer estoy a sus órdenes para cualquier duda me escriben a través de youtube también pueden buscarme en instagram como calani accesorios pty y con mucho gusto les brindo toda la asesoría y orientación que quieran chao nos vemos si te ha gustado este contenido te invitamos a que te suscribas y le des a la campanita así serás una de las primeras en poder ver nuestras próximas publicaciones gracias por apoyarnos a seguir creciendo